You know X F.F.Bingo Majors Reggie E.K.E. was impiano El Montiano The legend I'm back again I'm back again Nando Swaga Bada El Yalo El Yalo El Yalo El Yalo Papa El Yalo 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 Lúyalo, 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 lúyalo Aku na pulala un paka queso, un paka queso Mi mundo a buquesa, kutoka jacho, kutoka jacho Ya ni huku tu ko chelé chelé, chelé chelé Iki giti pigeni figele kele, fika figele kele Ukuna kule muwashembare, muwashembare Hakuna kurudi seteti osiku nyumani Banamura polisi tubana osiku njiani Lúyalo, 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 lúyalo Lúyalo, 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 lúy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!